Bienvenido, bienvenido, digo, continuamos con pensamiento crítico, amigo interviente, ya tenemos la presencia de Adrián Bonilla, secretario general de la Flaxo, la verdad que hace tiempo no tenía el gusto de entrevistar a Adrián, lo había hecho cuando yo estaba en Cineplus a través del Sky, pero bueno, estás acá, estás visitando el Ecuador, tu tierra por cierto, y vamos a conversar sobre la visión de las democracias en la región y sus impactos. Adrián Bonilla, gracias por estar acá, con gusto verte y bienvenido. Un placer. Gracias. Bueno, las democracias latinoamericanas, hoy casualmente se está viviendo reuniones de los miembros de la CELAC, Latinoamérica y el Caribe, y se sigue hablando de la integración, de la necesidad de articular una integración efectiva, pero lo cierto es que se ha trabajado un poco en la institucionalidad, pero todavía no hay ejes principales, pragmáticos, que permitan lograr esta integración, en el sentido de una integración con un eje central fundamentalmente, que es el fortalecimiento de la democracia. Pero lo principal para fortalecer la democracia es luchar contra la pobreza, tener una sociedad equitativa y justa. En ese sentido, a tu criterio, ¿hay avances reales en esta integración latinoamericana y caribeña y fortalecimiento democrático? Bueno, tenemos una situación distinta a partir de la segunda década del siglo XXI, que es la terminación del ciclo de crecimiento de América Latina. Esto es algo que afecta a todas las sociedades por igual. En algunas de ellas es bastante más dramático, como por ejemplo en el caso de Brasil, en donde nos encontramos en un franco proceso recesivo. Pero en la mayor parte de sociedades latinoamericanas, con un par de excepciones, Panamá, en donde la inversión por el canal le ha hecho crecer al 6% este año en forma excepcional, un par de países del Caribe, República Dominicana, todas las demás economías latinoamericanas han desacelerado su crecimiento en ritmos importantes. Esto significa que los gobiernos de la región, independientemente del signo ideológico que tengan, de derecha, de centro, de izquierda, son gobiernos que tienen menos recursos económicos, que enfrentan además expectativas crecientes de la población, sobre todo de aquella población que salió de la pobreza en la década pasada, y que esas expectativas, sumadas a la ausencia de recursos, generan escenarios de conflictividad política. Lo que nos acabas de compartir, Adrián, refleja temas estructurales, y me refiero a lo siguiente. Sí, Latinoamérica avanzó mucho en la lucha contra la pobreza en cuanto a la disminución, más no en cuanto a la erradicación, y me explico de la siguiente manera. Latinoamérica está midiendo el tema de la disminución de la pobreza de acuerdo al coeficiente de Gini, que no es otra cosa de acuerdo a los niveles de ingresos, pero no de acuerdo al nivel de la pobreza de forma estructural. Una coyuntura económica actual podría hacer revertir esa realidad de la disminución, porque si la estamos midiendo tan solo como un nivel de ingresos, significa que esa misma gente puede tener una movilidad, o esos mismos hermanos pueden tener una movilidad hacia atrás. En ese sentido, Latinoamérica no se ha quedado dormido, en el sentido de no haber hecho bien la tarea, y haberse durante esta última década trabajado para poder diversificar su economía y no depender de los recursos primarios. Lo que ocurre es que el crecimiento se explica por el boom de los recursos primarios, los grandes precios de los bienes primarios, los bienes agrícolas de exportación, los precios importantes del petróleo, del carbón, del cobre, de los minerales. De la comodidad. Eso es lo que explicó la expansión latinoamericana en la primera década de este siglo. Por ejemplo, algunos gobiernos invirtieron más en infraestructura, en educación, otros menos, pero la situación es general, es decir, no hay grandes diferencias, y ha puesto a pensarse en el largo plazo entre lo que ha pasado en unos de otros países. Y lo que tenemos ahora en la región es un telón de fondo de carácter económico que explica turbulencia política en los dos lados del hemisferio. Si nosotros vemos México, vemos Guatemala, vemos Honduras, vemos El Salvador, vemos incluso Costa Rica, que es un país pacífico, pero con un presidente que tiene dificultades políticas, vemos el conjunto de la región andina, el cono sur Brasil, vamos a encontrar que las dificultades políticas son lo normal, son lo común, y en algunos países muy intensas. Pero vamos a eso, a ver, primero, tú dices que este crecimiento económico de Latinoamérica fue producto de la explosión favorable en aquel entonces, en esa década de los commodities. Ahora, el tema es, ¿se supo aprovechar ese boom? Es decir, tú dices que algunos invirtieron en infraestructuras, otros en educación, pero eso está bien, porque eso tiene que ver con equidad y con competitividad sistémica, es decir, mayor educación significa equidad, mayor salud significa equidad, carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, que significa competitividad sistémica para apuntalar la producción. Pero el tema es, no hemos podido cambiar nuestros modelos de la economía, y cuando tú dices, esta crisis económica nos lleva a la turbulencia, ¿significa entonces que las democracias están débiles en Latinoamérica y que se estaría afectando la gobernabilidad? Ahora, sí, tenemos problemas de debilidad, en este caso explicada estructuralmente, en las democracias latinoamericanas, que no tienen que ver necesariamente con el signo ideológico de los gobiernos, sino con la ausencia de recursos y las expectativas crecientes de la población. Población que, como tú bien dices, se encuentra en estado de vulnerabilidad. Hay millones, decenas de millones de latinoamericanos que salieron de la pobreza, pero que no se consolidaron como lo que nosotros conocemos como clase media, y que en cualquier momento efectivamente podrían regresar a la pobreza y a la pobreza extrema. Hay algunos países en donde la pobreza ya ha empezado a crecer en los últimos años. Y esta puede ser una situación generalizada si es que nos damos cuenta que hay que prevenir. Ni los países de Sudamérica ni los países de Centroamérica tienen en estos momentos políticas que vayan a cambiar la forma de gobernar ante un ciclo económico decreciente que se va a prolongar. Esto no es transitorio. Esto no es solamente de unos países. En todos los países la oposición le echa la culpa al gobierno. Pero lo que parece previsible es que es un ciclo relativamente largo porque la economía europea no ha mejorado, la economía estadounidense apenas está estabilizándose y la economía china ha decrecido. Se calcula, digamos, los más dramáticos calculan que la economía china este año a lo mejor crece solamente al 3%. Pero en ese sentido, frente a esta realidad, ya para ir terminando, Adrián, el tema es, ¿Latinoamérica tiene recursos o tiene capacidad de reacción a través de esta integración? La CELAC se está reuniendo en estos días, hoy día se vuelve a reunir y es la inauguración. Es decir, los países latinoamericanos y caribeños tienen reserva, tienen recursos. El problema es que esos recursos no están ni siquiera en Latinoamérica. Si esos recursos lo utilizaría de forma soberana e inteligente y estratégicamente hábil, podríamos tener mejor capacidad de reacción. Sí, pero los modelos de integración latinoamericana contemporáneos, por ejemplo la CELAC, por ejemplo UNASUR, son modelos de integración política, no de integración económica. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de comerciar y de ver la globalización. En Sudamérica tenemos una serie de países que creen en mercados abiertos y tenemos otros países que creen en mercados protegidos. Entonces es difícil tener políticas de integración económica y comerciales comunes porque los modelos de desarrollo son diferentes. Y esto pasa en los dos lados del hemisferio, de tal manera que los países han apostado por mecanismos de integración política, en este caso CELAC o UNASUR, que no necesariamente están desarrollando lógicas en la dirección que tú planteas que debería ser efectivamente la correcta. Pero ese debería ser el deber ser, pero el tema es independiente. Y con esto termino negrito, no te me pongas nervioso. Sí, debería ser, claro, son integración política y los otros son temas de acuerdos comerciales, pero sí se podría haber trabajado en un banco de la región que administre esos recursos y apuntalar el desarrollo de la región. Eso podría haber sido, y fue una iniciativa muy importante, la del Banco del Sur, pero en este caso Brasil prefirió apostar al Banco de los BRICS, que es básicamente financiado por China, que al Banco del Sur. Sí, bueno, ahí se notan los distintos intereses en la región. Así es. Adrián Monilla, bienvenido a tu país, gracias por estar con nosotros y habernos dado esta alegría de tenerte en Pensamiento Crítico. Muchas gracias, Carlos, un placer. Bueno, amigos televidentes, como siempre, los insumos son para ustedes para que continúen con el análisis, con las investigaciones y que sean ustedes los protagonistas quienes saquen sus propias conclusiones. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, los espero el día de mañana. Gracias.